La cultura de corrupción, columna de Miguel Ángel Pedraza. Las denuncias sobre los hechos de corrupción al interior de la Secretaría de Cultura del Departamento son categóricas y elocuentes. Por allá hicieron de las suyas con los famosos incentivos culturales, engañaron a los artistas y se robaron buena plata a punta de sobrecostos, documentos falsos y liquidaciones a mañanas. Toda una fiesta alrededor de la cultura, pero una fiesta corrupta, contratando actividades artísticas en millonarias cuantías con fundaciones piratas, entre ellas la Fundación de Emprendimiento Juvenil Social y la Fundación FunSocial, quienes espontáneamente se convirtieron en los principales operadores de la cultura en Santander. En los convenios de esas dos fundaciones se facturaron más de 4 mil millones de pesos. Se robaron la cultura en los departamentos bienes desde el año 2021, tal como lo denunció el diputado Giovanni Leal en el debate a la Secretaría Meriluz Hernández. Por aquel entonces la funcionaria y la contratista Joana Milena Malagón ya habían sido denunciadas ante los organismos de control por el convenio Motivarte, precisamente por hechos similares a los que hoy escandalizan a toda la región. Según la Procuraduría, por esa denuncia se ordenó apertura de investigación disciplinaria en mayo 31 de 2021, y pare de contar, pues hasta ahora no se conoce pliegos, cargos, ni menos fallo disciplinario alguno. Luego vinieron los contratos del año 2022, esta vez la facturación falsa, el engaño a los gestores culturales, las mentiras del contratista y el saqueo del dinero destinado a la cultura. Y nadie dijo nada en la gobernación, nadie vio nada, nadie asesoró a la secretaría, ningún abogado prendió las alarmas, en fin, todos callados o mirando para otro lado. Y en la trascendencia de toda esta trama aparece en escena el IDSAN, aunque como pagador de muchos de esos contratos plagados de irregularidades, todo mal. Es que definitivamente la gobernación se enquistó, una cultura de corrupción para sacar ventaja de cualquier contrato, hacer negocios torcidos y esquilmar el patrimonio del estado sin que nadie responda. Una cultura de miedo que termina afectando la verdadera esencia cultural de la región. Ahí quedan las denuncias del diputado Ferdley Sierra, a pesar de sus salidas en falso en contra de la secretaria Hernández y su familia. Y hoy la secretaria tendrá su defensa, claro que sí, pero en verdad ese problema no es político, es de corrupción, lamentablemente. Música Música Música